Acompáñenme a mí, con miel te loco, ¿qué pasó? ¡Papá, tengo ambe! ¡Qué joder, monos! ¡Ve, anda, bebe! ¡Anda a la calle! ¡Pero papá, yo no sé malo! ¡Anda, no es porque sea malo que va a ir, porque va a ir, ya te lo he dicho! ¡Papá! Ya te dije, anda a los bales, agentes, bebé. ¡Pero no es que va a ser malo! Es que ya te dije, lo pe, vas a hacerlo, no lo vas a hacer, tío, ¿ah? ¡Sí, voy a ir! ¡Gúrate, bebé! ¡Pero no, 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 no! ¡Pica, bebé! ¡Gúrate, bebé! ¡Sí, voy a ir! Señor Julio Ortiz, usted ha sido detenido por agrupaciones ilícitas, extorsión y robo De perfil derecho, por favor De frente Perfil izquierdo Por fin logré salir de esta cárcel, ya no vuelvo aquí, la vida aquí es bien dura Yo lo voy a tratar de la manera de cambiar Buenos días No, 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 por favor no me voy a hacer daño, por favor no me voy a hacer daño No, mire, yo no ando de dinero, yo no ando de dinero ¿Qué le pasa a usted? No, si no le voy a hacer daño No, es que yo ya sé quién es usted, yo sé que usted me va a hacer daño No le voy a hacer daño No, pero mira, mejor no Solo, o sea, solo quiero saludarla No, ya sé quién es usted ya y usted se va a robar, me quiero No, no le voy a hacer daño Ay, no Mamá Qué alegría, hijo, qué saliste ¿Cómo estás mamá? ¿Estás bien? Sí Sí, mamá, fíjate de que pues me porté bien y pues la condena me la bajaron Gracias, mamá, por eso ahorita me dijeron que estaba libre Y mi papá Ay, hijo, su papá Le fue mal ¿Y por qué, mamá, qué le pasó? Como él en oficio y todo se metió con gente que no debía y se lo echaron y lastimosamente solo yo me siento triste pues voy a estar contigo mamá me siento alegre porque imagínate gracias a Dios ya saliste de esa prisión y mamá bien la vida allí no es nada fácil si yo te contara pero bueno ya quiero ser otra persona quiero cambiar pero pues creo que no me voy a adaptar tan fácilmente a la vida porque pues por la gente que ya me conoce van a decir que quizás yo a robar les voy o les voy a hacer algo si hijo pero con el tiempo se van a dar cuenta que tu ya cambiaste que ya no eres mi hijo de Ana si cabal yo quiero ser una mejor persona y pues yo ya no quiero volver a la casa si hijo yo me siento muy feliz porque imagínate hoy ya vas a estar aquí conmigo y que sea haciéndome compañía aquí yo me he sentido tan sola estos años porque pues tu papá murió estuve en la cárcel y yo no no iba a aparecer y pues yo te comprendo también que pasabas ocupada y las veces que ibas a verme eran ratitos y pues gracias mamá gracias por aceptarme de vuelta yo hace todo el esfuerzo por irte a ver porque a mí me daba no sé qué verte ahí encerrado hoy me siento tan feliz y doy gracias a Dios porque pues sí estás aquí conmigo ya marqué vengo con la misma ropa me quiero cambiar porque pasar con la misma ropa en la cárcel por tanto tiempo traigo hambre también claro hijo ya voy a hacer algo para que comas yo extraño tu comida tengo ganas de comer algo rico sí hijo yo también estoy aquí pues sí no hay algo que hacer porque cualquier cosa mamá usted sabe que yo cualquier cosa como sí yo sé hijo que tú cualquier cosa te gusta lo que yo preparo y ya extrañaba tanto tu comida sí hijo pero si quieres ve a descansar arriba en todo que yo me voy a echar un baño y vamos a cambiar ropa porque ya yo voy a cocinar y tú andas a descansar vaya mamá gracias te lo agradezco voy a ver que me hago ay gracias a Dios que hizo el milagro que mi hijo saliera ligero de eso donde estaba tan horrible allí picha picha que vas tú que tenés que vas a estar pálida vení vos que traes venido corriendo y eso ¿por qué? ay no si acaba de salir de la cárcel ¿quién? ¿quién? ¿quién viene? ¿quién? ay no ay es el Sakura ay no 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 yo me vine corriendo como que alma que lleva el diablo porque ese hombre ese hombre es malísimo es malísimo no traía nada pero así como es a lo mejor vuelve a hacer lo que hacía antes ay no callate que salió va a ser peor quizás porque anda tatuado pero menos mal que no ando ni pisto ajá pero no puede ser otra esposa si y si nos vamos pero para dónde nos vamos porque si quieren vamos para mi casa que está más cerca está la esposa por si igual yo le voy a hablar a mi papá para ahí está la guía vamos para mi casa ya que queda más cerca si porque ese dice que toda la gente le ha robado hoy toda la gente no va a salir más que ay no bien tallen al diante ay más que unos zapatos fallos que hasta miedo dan ay no ay no pero vámonos ya no vámonos me da miedo estar aquí ay buenas hola quien sos vos pues me dijeron de que bueno más bien quería platicar aquí con ustedes que quería entrar al negocio vos querés entrar al negocio si ay mío vos no vas a ver que es eso del negocio vos no vas a tener ni idea verdad no importa o sea quiero entrar al negocio mira mejor andar ve que haces no vine en serio o sea vine desde mi casa hasta acá para eso no importa lo que hay que hacer quiero entrar al negocio ah no te importa mira vos sabés que esto es muy peligroso y esto no es para cualquiera para nada no importa no importa tengo valor yo tengo valor seguro estoy seguro mira te voy a dar una oportunidad no porque vea que sea fiel porque tal para eso son de los que se equivocan a la primera pero a mí no me gustan los errores en este negocio mira no sé si vos conocés al que salió de la cárcel ¿de Sacue? no la verdad no sé mira él es uno uno de los más más buenos en el negocio él es él es de todo mira si vamos a hablar de ladrones él es el mejor si vamos a hablar de sicario el mejor el mejor porque a veces desde chiquitito empezó en esto y tiene mucha experiencia y vamos a hacer una cosa mira si vos querés entrar en en esto y trabajar con nosotros porque se gana muy buen dinero y aparte de eso porque eso es lo que quiero a nosotros nos tienen bastante miedo y respeto vos vas a ir donde él si tenés valor si no tenés valor pues ahí es cosa tuya no hay problema yo voy vas a ir donde él y si él te da la aprobación él va a ver en vos porque ella tiene experiencia y si te da la aprobación venís y me decís y ya está atento va si tenés valor donde lo encuentro a él lo vas a encontrar te aseguro que lo vas a encontrar sin necesidad de buscarlo ah bueno porque ahí se va a dar cuenta que vos lo estás buscando ah va él vas a ver está bien entonces y mira te voy a decir una cosa cuando lo veas ahí tenés mucho cuidado viste va te recomiendo que tengas mucho cuidado bueno si querés ir si no pues tenés mucho cuidado no yo voy no importa no importa si va gracias entonces va pues niño de 10 fíjense que fácil fíjense hola buenas buenas ¿qué? ¿me necesita su hijo? no ahorita no está ¿me necesita algo? ¿y quería platicar con usted? sí, díganme siéntese ¿ah? pues la verdad quería platicar con usted dígame ¿qué necesita o algo? ¿qué abre con tu hijo? ¿y eso por qué? es que le tengo miedo ¿y por qué le tienes miedo? que me vaya a robar a robarlo porque de vez me lo encontré en la calle y hasta verlo me da miedo y por favor no se haga lo posible por hablar con él y dígale que no me vaya a hacer daño a mí es que mi hijo ya no es como antes ¿cómo la cree que te va a hacer daño? él ya cambió este tiempo que estuvo a cabo ¿y él? estuvo preso él reflexionó y me dio cuenta que eso es malo y él pues a nadie me anda haciendo daño hoy sí señora pero por favor hable con él yo no le creo mucho eso ¿cómo va a creer con la persona también? yo sé que ustedes le tienen desconfianza por lo que él hacía anteriormente pero él hoy que estuvo ahí encerrado y todo se dio cuenta y ha reflexionado y él lo que quiere hacer rehacer su vida nada más pero como las personas ya lo conocen pues sí como era antes le tienen miedo pero no te preocupes él nunca te va a hacer daño sí solo es el favor de mí y pedir la verdad porque no quiero que me vaya a dar su mano que me vaya a robar todo tengo nada como para escribir ¿cómo vas a creer que te va a hacer algo malo? no eso nunca mi hijo hoy es muy diferente con la hoy yo no ando de malos pasos ni nada ok saludo solo eso le venía a pedir ay no va a decir que venga su hijo yo me voy y gracias y bueno buenas buenas disculpe el Sakura me llamo Julio pero sí sí a mí me decían el Sakura es que fíjense que me mandaron para acá porque me quería meter al negocio ¿cuál negocio? usted ya sabe creo yo o sea si me dijeron que vinieran de usted creo que ya sabe a qué me refiero o sea vos querés andar ahí vos o sea querés estar en las andadas ahí de los negocios y todo sí 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 a eso a eso me refiero y vos estás seguro de eso sí sí o sea claro tenés valor de meterte y soportar todito lo que tiene que uno pasar ahí sí me importa o sea lo que quiero es superarme eso es lo que me importa a mí pero ¿sabes qué? o sea hacer lo que tenga que hacer no importa si te querés superar ¿por qué no buscas un trabajo? así es que o sea mi familia en lo personal no me apoya o sea y creo que ya es tiempo de que yo tome mis propias decisiones yo te entiendo y todo mira yo igual desde pequeño yo he sido malandro he sido he robado y he sido extorsionista sicario de todo desde pequeñito ¿y por lo eso quiere hacer yo? y por lo mismo porque mi padre o sea más que todo mi papá mi mamá siempre me apoyó pero mi papá él era gran bolo se metía en problemas y pues yo decidí tirarme a la calle y desde pequeño yo he sido todo eso pero pues mi consejo es que mejor no te metas en eso vos sabes donde acabo de estar yo no acabo de salir de la cárcel no sé si ya te habían comentado acabo de salir de la cárcel y la vida ahí no es nada fácil pero o sea superarme es lo que quiero yo no por eso mi hijo pero no tiene que ser en esa forma buscar mejor un trabajo eh ahí en una oficina vas a estar bien con aire acondicionado no vas a tener miedo de que los juras estén en el siguiente ya tienes que librarte de todo eso pues y mira o sea a mí un atraco me hicieron y ahí me agarraron y me llevaron y créeme que la vida en la cárcel no es nada fácil pero mi consejo es mejor que en una oficina mirar ahí con aire acondicionado descansando con una computadora simplemente es que en mi caso o sea no me apoyan y ese es el problema así pasó conmigo hijo como te digo mi papá nunca me apoyó él me mandaba a la calle a robar y yo por eso me hice así pero hoy que salí de la cárcel yo reconozco que hice todo mal y hoy mira ni amigos tengo porque todos me conocen por el malandro y todo por eso estoy acá y hoy todos me tienen miedo por eso ya ni salgo a la calle pero de igual manera yo ahorita ya esos caminos ya los dejé y pues mi consejo es que mejor te busques algún trabajo eso pues trae muchas consecuencias al final y te lo digo porque yo he pasado por todo esto y no quiero que más jóvenes sigan perdiéndose y todo ese es mi consejo viejo mejor busque cosas buenas y no malas está bien muchas gracias bueno pues cuidate no hombre no tengas pena gracias bueno pues está bien gracias 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 gracias